de la Madrid y que también fue un secretario muy, muy influyente. La verdad es que hay gobernantes, sobre todo los de la vieja guardia, que le daban un poder muy grande al secretario particular. Que regularmente eran de generaciones que venían atrás. Así es. Eran los que sabían formar cuadros, Enrique. Bueno, se habla de que Melquiades Morales fue particular de... De... El doctor Tosqui. Del doctor Tosqui. El doctor Tosqui y también lo fue de Rafael Moreno Valle. Del doctor y general, ¿no? Del doctor y general. Del que corrieron. Del que, sí, el que mató a los campesinos. Exactamente. Que tampoco era muy tolerante con la crítica. Bueno, digamos, es el ADN, ¿no? Herencia de sangre. Sí, claro. Pero bueno, le tocó... Mario Marín me parece que fue también particular de Bartlett, ¿no? Fue particular de Bartlett, es cierto. Sí, fue particular de Bartlett. Secretario B de Gobernación, luego fue su secretario de Gobernación. Vino sintiendo, ¿no? En la carrera de Gobernación. Y si tú lo ves, por ejemplo, en el caso de Rafael Moreno Valle, no le dio esa importancia a sus secretarios particulares. O sea, digamos que le llevaban agenda. Él quería vasallos, no secretarios particulares. Él quería vasallos, esclavos. Pero le dio más fuerza a sus jefes de oficina, por ejemplo, les dio más fuerza que al secretario particular, ¿no? Digamos que lo que hacía anteriormente un secretario particular lo hacían en la jefatura de la oficina del gobernador. Porque ya son cargos que se han ido transformando y le dan cierto glamour con el nombre. Que hacía las mismas funciones. Así es. Con Tony Gally, pues la verdad es que el jefe de la oficina de Tony Gally, que durante un tiempo lo fue Javier Lozano, la verdad es que... Pero fue fugaz jefe de oficina Javier Lozano. Y además yo creo que sin fuerza, no le dio la importancia. Luego puso a este... Después de esto, puso ahí al que era secretario de finanzas, a Raúl Sánchez Covachi. Lo llevó a la jefatura de la oficina. Pero digamos que no era un... No es, incluso hasta la fecha, un operador político. Más bien es el que lo llevó para que le preparara el cierre de la administración. Sí, eso iba yo. Era más bien una especie de asesor en manejo de finanzas públicas. Así es, que lo sigue haciendo hasta ahora. Es el jefe de la oficina. Y el particular, digamos que tiene dos... La particular, que sí es una mujer con fuerza al interior del gabinete de Tony Gally. Luzmaría Aguilares. Luzmaría Aguilares. Luzmaría... Es de la apellido... Pero bueno, todo el mundo le dice Luzma, ¿no? La famosa Luzma tiene una fuerza importante en cuanto a la operación, pero digamos que no es alguien... Como no es alguien con aspiraciones políticas, sino más bien es un tema de bajar las instrucciones del gobernador. Sí, de eficiencia, ¿no? Exacto. Entonces, tiene a Luzma en la parte de la particular y a Jacob Bordas, que es quien le lleva, pues digamos, todos sus temas personales, ¿no? Así es. Entonces, pero digamos que dejaron de ser los particulares, los viejos operadores políticos. Sí, no como los perfiles que acabas de mencionar. Así es. Bueno, regresando, estábamos hablando con el hospicio, ¿no? Ese edificio que está enfrente, que recuerdo que en algún temblor estaba en ruinas. Paco Sánchez Nolasco, que lleva muchos años cubriendo la fuente política y de gobierno en Puebla, me decía en la mañana que ese mismo hospicio de las cosas, de las pocas cosas que... No sé si muchas o pocas. La verdad es que yo era universitario, entraba apenas, salí yo de la prepa y entraba a la universidad en los tiempos de Piña Olaya. Como que más tengo el reflejo de lo que se decía en los medios, ¿no? Como de lo que yo alcanzaba a leer y a escuchar, a que yo lo haya vivido como periodista, ¿no? No puedo hablar en ese sentido. Pero, digamos que dentro de las cosas buenas que podría haber hecho doña Patricia Cursain de Piña Olaya, como directora del DIF, fue haber sacado de ahí, porque digo rescatado, llamémosle así, a los niños que vivían en ese hospicio, que vivían en condiciones, me decía Paco, infrahumanas. Ah, no me dijeron, eso no lo sabía. Y entonces se compartía, era una escuela que, o sea, digamos que los niños, pues de escasos recursos que acudían a las escuelas del centro histórico, entre ellas esta, no recuerdo si era la 2 de abril o qué nombre tendría esta escuela, eso sí no lo sé. Pero, no, porque la 2 de abril es la que estaba en la 11, en la 13 Sur, donde ahora está el centro cultural poblano. Sí, claro. Ahí estaba la 2 de abril. Pero, no recuerdo cuál sería la de reforma. Si alguien sabe, aquí hay muchos doctos que saben de la política y de la vida poblana, que nos dijeran cómo se llamaba esa escuela. Entonces, muchos niños de la zona del centro, que se fue convirtiendo el centro durante, o sea, como en un lugar de muchas vecindades, de mucha gente humilde. Entonces, y que vivían en unas casas de verdad en situaciones muy... En ruinas. En ruinas, muchas de ellas. Bueno, pues, iban a clases y compartían con los niños del hospicio. Los niños del hospicio ahí se quedaban, los que iban nada más a clases se iban, pero esos niños me dicen que vivían en condiciones infrahumanas. Oye, pobre de esos chavos, ¿no? No, terrible, terrible. Entonces, es ahí cuando... Desaparece como hospicio. Termina la vida del edificio como hospicio. Así es. Y se queda como escuela. Todavía hasta hace poco era utilizada como escuela. Como escuela una parte, pero como es muy grande, es prácticamente una manzana. Por ahí, a ver si tenemos el... Porque me mandó Paco hace un rato un diagrama. Se los voy a mandar a la producción para ver si lo podemos ver. Porque me llama la atención que ahí en este diagrama, pues, el tamaño del lugar. O sea, ahí lo vamos a poder ver claramente. Ya se los mandé. Hay que nos avisen cuando esté en pantalla. Porque aquí no tenemos monitor. Estamos transmitiendo con un... A través de un control remoto. Entonces, no podemos tener imágenes. Pero hay que nos... Porque aquí tenemos la imagen, pero con un delay como de 30 segundos. Sí, algo así. ¿No? Bueno. 20 segundos. Oye, entonces, una parte la rescataron y ahí eran las oficinas del IAPEP. Estamos viendo la fachada, precisamente. Ahí está la fachada del hospicio. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos aquí del IMEP. En ese edificio también albergaba las oficinas del IAPEP. Sí. Que después, ¿te acuerdas que lo desapareció Moreno Valle? Él es quien desaparece. O sea, es el que le tiene sin cuidado. El IAPEP, sí. Entonces, bueno, ahora decían, ¿para qué lo van a...? Es que hay que esperar para... Y también desde el delay nos dicen que ya está en pantalla. Ah, bueno, ya está en pantalla. Lo estamos viendo. Y ahí se ve claramente cómo está prácticamente la manzana que se encuentra... Ahí ustedes la pueden observar. De reforma, prácticamente de la mitad de la calle hacia la esquina de la 7 Sur. Y le da toda la vuelta hasta la 2 Poniente. El frente de la 2 Poniente es completito. Prácticamente es de esquina a esquina. Entonces, es toda la calle. Toda, toda la calle. Es toda la calle. Y en la parte interior, bueno, o sea, es una especie de zigzag ahí. Hasta completarse lo que abarca este predio. Que, como ustedes lo pueden ver, tiene una superficie total de 7,247 metros cuadrados. Es decir, que tiene, pues, casi podríamos hablar tres cuartos de hectárea, ¿no? Es muy, muy grande. Y hay una... Y en la parte de la 2 Poniente, ahí está un estacionamiento que también fue... Sí, en la parte de atrás. Y tiene muchas oficinas. Me dicen que está en ruinas, que se está cayendo. Y que la intención, con quien yo pude hoy buscar información y que me platicaran un poco, me dicen que esta enajenación que se va a dar es con el fin de que hay un proyecto completo en torno a este edificio y que lo van a rescatar. Porque dicen, está en ruinas, que se está cayendo. Obviamente, quien le quiera ver la parte negativa van a decir, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué? Porque al final de la administración, etcétera. Tengo la impresión, eso no tengo yo mayores datos, pero tengo la impresión que es un proyecto de la hoy gobernadora electa y que ante la circunstancia de las complicaciones del Congreso y saber que no va a contar con mayoría en el Congreso, entonces prefieren adelantar la decisión para que ya se pueda desarrollar el proyecto de la gobernadora. Oye, pero está bien, es entendible y comprensible, pero ¿no te parece que al tomar esta decisión, justo a unas semanas de que entregue Tony Gally, quien va a pagar el costo político es el gobernador que se va? Sí, la verdad es que es un tema en donde le cargas la mano al saliente, pero no tienes de otra. O sea, al final, me decía alguien el fin de semana, y vaya, eso no quita el desaseo, ¿eh? Esto no quita el desaseo político, no quita, pues ese agandalle de Moreno Vallista. Mira, dice Fer Morán, gracias Tocayito por el comentario. Según él, se llama Máximo Cerdán la escuela. Era Máximo Cerdán, ok. Gracias, Fer. Debe ser, sí. Entonces, era la escuela Máximo Cerdán. Oye, te diría, no quita el desaseo, no quita que… La planadora Moreno Vallista otra vez. Que después les va a venir la planadora de Morena. La planadora contraria. Exacto. Entonces, porque me decía una persona el fin de semana, obviamente del grupo político de Moreno Valle, me decía, a ver, y si tú estuvieras en esa posición, ¿no harías lo mismo? Mira, la pregunta es válida, Enrique, pero para efectos prácticos, ellos son los que están haciendo política y los que están tomando decisiones. Sí, y los que tienen que cargar con un costo. Pero al final me decía, ¿y tú no harías lo mismo? Seguramente que sí. Porque cuando ya estás ahí, tienes que sacar adelante un proyecto. O quieres sacar un proyecto, sea negocio, o sea, porque va a quedar de poca madre. Porque al final, muchas de las obras interesantes que hemos visto desde las épocas de Bartlett, de Melquiades Morales y de Mario Marín y una parte de Moreno Valle, se derivan de un procedimiento similar. Nada más que es la primera vez que vamos a tener un gobernador de un partido y un congreso mayoritario de otro. Entonces, es la primera vez en la historia. Antes de que les digan que no. Antes de que les digan, mira, mejor lo hago, porque si no, así como se ponen, ¿no? Dicen, pues, como para qué me espero. También los entiendo. No lo justifica. ¿Por qué esperarse hasta el final? Por una simple y sencilla razón. Porque Rafael nunca pensó que su esposa llegaría a ser gobernadora contra, o sea, una mayoría opositora. Claro, o sea, no pasó por su mente. Oye, y no sabemos... Ellos juraron que ganaban sin broncas. No sabemos qué proyecto van a desarrollar allí, porque algunas veces... Bueno, recordemos el hotel de Chautla, este edificio muy bello, que es como un castillo, que se lo entregaron en, no sé si en usufructo, enajenación. No se bajó. ¿Qué esquema se lo hayan entregado? Yo creo que debe haber sido una especie de comodato. Comodato. Sí. Debe haber sido un comodato. Y este es una enajenación. No tengo idea de qué vaya a ser el proyecto. Ojalá que esté ligado a la cultura, ojalá que esté ligado y que no nos vayan a poner ahí un hotel, boutique, digo... Al que después ya nadie puede entrar por los costos. Ahora, lo que está mal también es que no hablen claro. Si ya mandaron la iniciativa es porque ya saben a quién se lo van a dar. Es porque ya tienen el proyecto. Que lo abran, vaya... O sea, al final te voy a decir algo. Lo van a hacer de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras, nos vamos a enterar. Entonces, que lo abran. Es como el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchos de los rescates de edificios que estaban en ruinas del Centro Histórico fueron enajenaciones en favor de la fundación de Carlos Slim. Y fue la gestión de Andrés Manuel Obrador. Sí, claro. Como que es de gobierno. Claro, claro. O sea, pero al final, si tú... No dejemos pasar ese dato. Claro, es muy importante. Pero te voy a decir algo, Fernando. O sea, son cosas que hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque se rescataron edificios que eran nidos de bandidos, que eran lugares donde se escondía la gente para drogarse. En fin. En este caso, se está cayendo. Bueno, sí. Pero enséñenos el proyecto. Muéstrenos una maqueta. Díganos cuántas fuentes de empleo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Si van a ser locales? ¿Si no? ¿Si va a haber ahí una cineteca? Que es sumamente importante repoblar el centro histórico. ¿Para qué lo...? O sea, ahora, el que le va a meter lana, créanme, que no se la va a meter porque sea alma de la caridad. No. Y Slim, porque Slim lo que hizo... O sea, sí, algunas cosas son culturales y otras cosas fueron de negocio. O sea, es un empresario. Es un empresario. Y no me espanta la inversión privada en este tipo de cosas, pero que, digamos, la hagan abierta. Y si lo abren y nos convencen, es mejor que la gente. Cuando tus diputados van y votan algo, que digas, pero la verdad es que está padre el proyecto que traen. Va a valer la pena. A que no te digan, no te digan, y de repente, madres, te mayoritean y va. Ah, pues en ese caso creo que podrían hacerlo más transparente. Es ahí cuando se enoja la gente. O el caso, por ejemplo, de Jorge Benito, que dices, si yo fuera el gobernador, o sea, el que tiene la decisión, o el que va a estar posteriormente y que tiene la posibilidad del que se va a decirle, échame la mano. Por ejemplo, el caso del nombramiento de los magistrados, ¿sí? Que no debiera ser. Dices, a ver, ¿qué te parece si en lugar... Sí, me corresponde nombrar. Está en mis tiempos, está en mis tiempos de congreso. Yo soy diputado y está en mis tiempos, y yo tengo la posibilidad como congreso de que lo nombremos antes de que lleguen los otros, porque se fue antes, porque el que se fue se jubiló antes. Ya, aquí tengo la posibilidad. Digamos que tienes la plaza. Tengo aquí la plaza y la voy a definir. Yo creo que en eso está bien que tú lo decidas, pero qué mejor que le dijeras, a ver, denos una lista de ocho, diez jueces que tengan una trayectoria de quince años y escoges dentro de ellos. Y lo que sucede, tampoco nos demos nuestros golpes de pecho, tampoco podemos cerrarnos a la pureza. ¿Sí? Decir, oye, ¿y de estos quién es el que más jala? Así se hacen las cosas ahí, ¿no? Y de estos, ¿quién es el que más jala? Como diciendo, ¿quién es al que se le puede pedir, o sea, o dar una indicación, pero digamos, a manera de petición, ¿no? Aunque, no, pues mira, estos son los que son más buena onda. A ver, ok, ya los ves. Y dices, a ver, mándamelos. Y platicas con ellos. Y le dices, decidí que vas a ser tú. O sea, ¿a quién se la deben? A él. ¿No? Naturalmente. Pero además estás nombrando a un magistrado, con carrera judicial, que se lo merece, que lleva muchos años, que su expediente está limpio. O sea, muchos factores que a mí me parece que es lo que tendríamos que, como le hacían antes, antes también los gobernadores palomeaban a los que iban a ser los magistrados. Lo sucede con los magistrados. Pero casi todos venían de ser jueces. O sea, no hay que ser burdos. O sea, hay que ser mucho más pulcros en el manejo. O sea, si yo, mi crítica hacia José Juan no es porque esté yo de acuerdo en que hayan puesto a Jorge Benito Cruz. O sea, es una aberración. En lo que yo estoy totalmente en contra también de lo de José Juan, es que mientras estuvo del otro lado, nunca dijo nada. No dijo nada. Oye, dice Zanjas, una parte del edificio que estás mencionando está rehabilitada y está en las oficinas de la Secretaría de Salud. Y el edificio y los pasillos son bellísimos. Sí, pues es un edificio bellísimo. Nada más hay que verlo por fuera. Chacalán, saludos a la mesa. Gracias, Chacalán. Yamil Ibarra. Gracias, Yamil. También saluda. Y Leti no va a regresar nunca. Pregunta Diego Bonet. Diego Bonet. Pregunta que si Leti no va a regresar nunca. Ah, este… No, bueno, lo que pasa es que hay que entender un tema. Ella, por ser la esposa de quien ganó la presidencia municipal de San Pedro Cholula, pues ahora tiene un compromiso que tendrá que poner en orden, tendrá que valorar. Y yo hoy platiqué con ella, estuvimos platicando por la tarde de otros temas. Ah, por cierto, de un curso que vamos a dar aquí en el IMEP, que nos han hecho favor de invitar. Y estábamos platicando de los temas que se iban a desarrollar, un curso de comunicación política. Y obviamente, pues me lo dice, pues están cargada de temas pendientes. Y que yo creo que una vez que arranque la administración y que vea… Porque ella, digamos, que estará, por ser la esposa de Luis Alberto, al frente del DIF municipal, que es un cargo en donde no cobras. Es un cargo honorario, honorífico. Entonces, al ser así, pues ella no tendría ningún problema, digamos, de estar con nosotros, aunque sí tiene, pues un compromiso de horarios, de tiempos, de muchas cosas. Lo tendrá que valorar y ya lo platicaremos. Y de ser posible, a lo mejor no los cinco días de la semana, a lo mejor puede venir uno o dos días. Sí, ya lo iremos viendo. Pero, por supuesto, que ella sigue siendo parte de este equipo de Destrozando la Noticia. Y en cuanto ella tenga oportunidad, seguramente… Tendrá que hacer su propia valoración. Oye, dice Juan Ruiz Flores, saludos intolerantes. Y Elías Carrera Pérez dice, buenas noches, mis periodistas estrellas. ¿Cómo va el asunto de la policía de Tehuacán? Oye, ahorita les comentamos, dice, pero este gobierno es de puro interés, dijo Chacalán. Chacalán. También dijo, bueno, nos manda saludos, Yamil G. Ibarra. Yamil, gracias. Oye, de la policía de Tehuacán. Miren, de repente, alguien descubrió que… Bueno, no es descubrir el hilo negro, sino que les hizo ver a este gobernador y al anterior, les hicieron ver que existía la posibilidad de, a través de un decreto, por las circunstancias de ingobernabilidad de un municipio, poder prácticamente tomar la fuerza pública como control del gobierno del Estado. Entonces, no tengo el número exacto, pero me parece que ya son cinco los municipios en donde ha sucedido. Cuatro. Cuatro. Ah, ha de venir uno más. Probablemente, sí. No, a lo mejor. No me extrañaría que sucediera. Entonces, yo creo que, ante esto, me parece que ya no se lo van a… No, no se la van a regresar a la señora Ernestina. Claro que no. No se lo van a regresar. Como tampoco lo van a regresar a San Martín, ni a Mossoc, ni Ciudad Cerdán. No, 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 imposible. No lo van a regresar, claro. Y no duden que en una de esas caigan con… Huejotzingo, yo tenía la idea que también sucedería. Pues miren, una de esas. Pero bueno, los que tengan problemas, seguramente ahora lo pensarán dos o tres veces. Bueno, hoy tuvimos un ejemplo de la manera tan irregular con la que vienen operando los presidentes municipales. En algunas ocasiones pueden ser coludidos, en otras le dan manga ancha a sus directores de seguridad pública. Hoy cayó un comandante de la Policía Municipal de Mossoc. Así es. Que lideraba un grupo de delincuentes, eran secuestradores, asaltantes. Imagínense que el director de… Acatzingo, perdón. Acatzingo, perdón. Que el presidente, perdón, el director de la policía de un municipio sea el jefe de la banda. Imagínate nada más. O sea, cómo estamos en este momento, de verdad. Creo que fue en los ochentas o setentas cuando todo el mundo se sorprendió, porque el negro durazo, pues también lideraba un grupo de delincuentes. Pues ahora se reproducen por cientos. Sí, sí, sí. O sea, se ha diseminado. Cualquier presidente municipal hace lo mismo, cualquier director de seguridad pública municipal hace exactamente lo mismo. La policía es de quien hay que cuidarse. Pero te voy a decir algo adicional, Fer, que me parece importante. Si nosotros lo analizamos de fondo, pues vamos a entender y vamos a darnos cuenta de por qué la necesidad de que la Marina tenga que venir a ajustar cuentas con la delincuencia organizada. Con la maña, como le llaman. Con la maña, porque la policía no podemos confiar en ellos. A ver, si en el sexenio de Moreno Valle, los dos principales operadores, los mandos que prácticamente le seguían al secretario Facundo Rosas, pues tuvieron que ser detenidos porque estaban metidos en el huachicol. Pero además, quien los detuvo fueron las fuerzas federales, no fue la policía ni la policía federal. Fue el ejército, no recuerdo si fue el ejército, fue la Marina. Pero el caso es que las fuerzas castrentes fueron quienes detuvieron estos güeyes infraganti. Venían custodiando a un grupo de huachicoleros. Así es, así es. Eso fue en julio de 2015. Y tengo entendido que ahora al comandante 30. Al que mataron hace dos semanas, ¿no? Obviamente, me queda claro que cómo se sentirían a ver. Tienes forzosamente que estar de acuerdo, que tienes que ser tolerado por las fuerzas de seguridad pública para que hayan salido cerca de 30 pipas consecutivas de gas, porque ahora lo que se están robando es el gas. 30 pipas consecutivas. Ellos salen prácticamente escoltando a la última pipa. Y en ese caso, lo que llama mucho la atención, desde mi punto de vista, es el que salgas cuando ya... Vaya, ni modo que si vas a salir a carreteras, no seas tan burdo para salir de a 30 seguiditas. Es porque tienes el aval. Obviamente, alguien los estaba cuidando. Claro, de la policía. Alguien les avisaba. Y este cuate salió segurísimo. Iba prácticamente en la retaguardia, ¿no? Era el cabús. Oye, si son 30 pipas cargadas de gas LP robado, en algunos casos puede ser incluso la flotilla más grande que cualquier gasera. No, hombre, por supuesto. 30 es muchísimo. Y habría que ver cómo le hacen para vender todo ese gas y todo. ¿Quién se los compra? Ahí ya se va haciendo una cadenita en donde todos están metidos. A mí me estaban platicando que en San Martín, Texmelucan, ahí por donde hay una plaza comercial, muy cerca de donde está la nueva presidencia municipal, ahí es en donde despachan abiertamente el huachicol y que tú puedes pasar y está la patrulla a 100 metros. Fíjate que yo conozco la presidencia municipal, pero no ubico ese lugar. Que debe ser por ahí muy cerca entonces. Porque no solamente eso, en frente de la nueva presidencia municipal está la comandancia de la policía. Claro. O sea, está exactamente en frente. No, pues ya quiere decir que están metidos todos. Y eso que ya les quitaron el control de la policía, pero ahora, ¿quiénes están tolerándolo? Porque lo siguen haciendo. Esto que les estoy diciendo no es de antes de, es reciente. ¿Por qué? Porque de verdad que esto es un cáncer. Así es. Estamos de verdad infestados de malandrines y en donde buena parte son policías. Todo el mundo se beneficia del huachicol. Por cierto, que leí en una columna de espectáculos, curiosamente, nunca leo columnas de espectáculos, pero en el periódico Alguien Universal, una columna decía que van a empezar a producir la primera telenovela en donde ya no van a tocar el narco, sino el huachicol. ¿Tú sabías eso? No. O sea, quiere decir que ya es un tema de, no solamente de la realidad, sino también de la ficción y de las historias del corazón. Oye, estoy viendo que nos escribe, Betz Martz nos saluda, Roberto Efraín Escobedo también nos saluda, Aurelio Duarte nos dice, destruir nuestro centro histórico, patrimonio de la humanidad, es destruir nuestro futuro. La ambición desmedida y paranoica del señor Moreno Valle no tiene límites, no a la venta de nuestro patrimonio, porque a 12 días de la lamebotas de la legislatura local. Sí, mira, yo puedo estar de acuerdo, Aurelio Duarte, y no se trata de defenderlo, porque han hecho cada fregadera. Yo fui uno de los que más censuró en su momento, criticó la venta de, por ejemplo, del centro de empeños, del Monte de Piedad. Sí, del Monte de Piedad. Bueno, lo hicieron con el Monte de Piedad, con la Casa del Escritor. Que le pertenecía ya a Pep. Con la Casa del Escritor. Pero mira, la Casa del Escritor al final también, me parece que, o sea, sí hicieron un, yo creo que hubo un negocio atrás, pero también de repente nosotros descuidamos esa parte, ¿no? O sea, muchas veces se van dejando al olvido algunos centros. Pero en el caso del Monte de Piedad en particular, yo lo critiqué, tenía varias oficinas, o sea, digo, varios centros. El principal estaba en la 2 y 2, si no me equivoco. 2 y 2, sí. Y este, a ver, la 2, no, la 4 y la 4, exactamente, 4 y 4, porque... En la sala de regidores, en frente, en la esquina. En frente, en la esquina de la 4 y 4. Ahí, en frente, también estaban unos juzgados de hace muchos años. Bueno, ahí estaba el Monte de Piedad, un edificio muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que venden es el negocio principalmente. O sea, lo que vendieron fue el negocio de la usura, del empeño, ¿sí? Y lo que no puede ser es que el Monte de Piedad generaba recursos para que a través del IAPEP, que era, digamos, el instituto que organizaba el de la asistencia pública del Estado, era el que sostenía. Y de verdad me consta, porque tengo amigos que... Pepe Garmilla, en paz descanse, que fue, de verdad hizo cosas muy, muy buenas por la asistencia pública. Y tenían viejitos que atendían, tenían niños con problemas de vista, regalaban no sé cuántas sillas de ruedas, los atendían en determinados hospitales, si requerían una atención, niños quemados, en fin. De verdad que con lo que se ganaba del Monte de Piedad, se atendía a todos esos... Se usaba para todo eso. Se usaba para la asistencia pública. Pero de repente, o sea, es un... Ese sí fue aberrante. O sea, dices, oye, ¿cómo te atreves a privatizar algo que está siendo un beneficio directo? En este caso en concreto, o sea, que nos expliquen, eso es lo que yo insisto, que nos expliquen qué vayan a hacer con esto. Pero, Fer, muy importante, muy, muy importante, creo que lo más... Lo que nosotros tenemos que atender es también ver si ese edificio se iba a acabar cayendo. Porque también es cierto, el gobierno tiene muchos edificios que los tiene en el abandono, porque también mantenerlos es muy complicado. Pero no alcanza, ningún presupuesto alcanza para eso. Para mantenerlos correctamente. Ahora, que ahí se podría hacer un gran museo. O sea, en lugar de haber ido a hacer con lo que se gastaron en el museo del barroco, a lo mejor todo este edificio precioso, que, bueno, en su origen era precioso, rescatarlo y hacer un gran museo, y les hubiera costado la décima parte de lo que se fueron a gastar en el otro. Eso sí lo insisto. Lo que está planteando, Aurelio Duarte, no es precisamente la destrucción del inmueble. Sí, no es que lo vayan a deshacer y que vayan a ponernos ahí una torre. La exigencia es que nos transparenten qué tipo de proyecto es el que se va a instalar allí. Si va a pertenecer a los poblanos o va a pertenecer a una firma privada que va a instalar allí, como dices tú, un hotel boutique al que, desde luego, no vamos a poder entrar en nadie, por los costos que nos tienen. Que nos digan de qué se trata el proyecto. Y si el proyecto vale la pena y tiene una razón de ser, pues vaya, lo analizamos. Y también no se trata de todo decir no por decir no. O sea, no estar como en el caso de JJ y Biestro, que todo es malo, todo es malo. O sea, no. O sea, si hay algo bueno, lo decimos. Pero si también se están manchando con esto, que puede ser, o sea, con sus antecedentes, porque esto es una idea de la pareja Moreno Valle. Exacto. O sea, entonces vamos a ver de qué se trata y lo analizamos. Las gasolineras que tenía el gobierno también la cerraron. También había una aquí, aquí muy cerquita del IMEP, de donde estamos transmitiendo, que además… Ese sí es un lugar completamente abandonado. Sí, exactamente. No hay nada ahí. Justo abajo del puente. Y había otra allá por la unbol. ¿Ahora cómo se llama? Este, el 4… no sé. No, no sé. Bueno, donde estaba el 475, en la parte de abajo. Ahí había una gasolinera con mucho éxito. Así es. Sí. Ahora me parece que es paradero de combis. Pero, ¿sabes qué? Esas creo que no eran del IAPEP, si no me equivoco. Esas eran, o las utilidades… A lo mejor sí del IAPEP, pero las utilidades iban para el Hospital del Niño Poblano. La de la unbol sí. La de la unbol sí era del IAPEP. Ah, esa sí. Sí. Porque esta yo estoy casi seguro que era para beneficio del Hospital del Niño Poblano. Oye, Aurelio Duarte, les recuerdo la Casa del Torno. Ese también fue emblemático. O sea, ahí sí quisieron destruir la casa. Ahí sí la destruyeron para poner un teleférico que nunca les dieron el permiso y que dejaron destruida esa casa. Eso sí no tiene madre, ¿no? O sea, porque ahí sí estás destruyendo el patrimonio. Ahí sí destruyeron. ¿No? Ahí sí. O sea, una casa… o sea, es que hay quien te dice, tampoco, ni creas que era una gran casa. Bueno, si forma parte del patrimonio, pues te chingas y no lo haces, ¿no? O sea, pero como eran las pistolas de Rafael, decía, me vale, ahí quiero que llegue el teleférico porque… Porque ahí me gusta. Sí, porque se me hincharon. Total que quedó en miniférico, ¿no? Miniférico, atraviesa nada más ahí tres calles, bueno, un bulevarcito y medio cerro y este… Tú has subido ahí ese… Oye, sí sabías que a veces lo utilizaba Moreno Valle, como tenía, tiene las oficinas del CIS. Del CIS, en frente. Entonces, como estaba para el gobernador, que además las oficinas de ahí, del gobernador son espectaculares, ¿no? No, no los conozco. Soy muy humilde para… No, no, no llegas a tanto. No, no llegas. Como dice la canción, yo para arriba no sé voltear. Que puedes hasta patinar ahí si quieres, ¿no? Ah, chica, chica. Bueno, pero ahí tienen el Ipuerto, ya sabes, toda la faramalla. Y entonces, se atrevía, se invitaba a los diputados del PAN, los invitaba y les hacía unas supersenas ahí en el CIS. En esas oficinas. Ahí en las oficinas del CIS, les preparaba unas supersenas y se los llevaba, los atravesaban en camionetas, en helicóptero, ¿no? Porque no podía, o sea… No baja ahí enfrente. Ahí enfrente. Se los llevaban en camionetas y ya en la noche, cerrado nada más para ellos, la Rueda de la Fortuna, y entonces con meseros y toda la cosa, les servían su whisky, su champaña, ya sabes, ¿no? Y chupaban arriba de la… O sea, Royal Salud, champaña cristal o, ¿no? Sí. Sí. Y este… y para que les diera su… Oye, y chupaban ahí en la Rueda. Claro, y subían con su chupe, claro. Sí, no, ese sí. El otro, ¿no? Porque no le han puesto cortinitas. No les dio tiempo a ponerle cortinitas. Pero sí, son capaces. Así que si usted va, sepa lo que hacen con ese… lo que hicieron en su momento con esa Rueda de la Fortuna. Oye, dice Rolix Cordán, hola, saludos, Fer y Quique. ¿Habrá alguna forma de quejarse de José Juan Espinosa? Ya me tiene harto de tantas tonterías. Pues yo creo que al final del tema, hoy por hoy, pues él se subió, se montó en la inercia moreno-ballista y pues gracias a la inercia de Andrés Manuel, pues hoy, hoy él y su esposa, a la que yo estimo mucho a Nancy, le tengo un aprecio especial, pero ambos son una senadora y el diputado local, son pues gracias a la inercia de Andrés Manuel. O sea, no pueden pensar que si vas de segundo en la fórmula por Morena, sin López Obrador sería senador. Él tuvo la suficiente habilidad para negociar en su momento con Mario Marín. O él por un diputado que es el diputado de un distrito que nunca lo había pisado. Ni de casualidad pasaba por allí. No, o sea, ganaron por López Obrador. Pero dice, ¿cómo quejarse? Pues yo creo que cuando él vuelva a buscar un cargo de elección, pues ahí es en donde podremos nosotros decir si quieres que siga viviendo del presupuesto o no. Sí, bueno, pues ahí está la respuesta, Rolix. Y sí, yo creo que en la medida de conforme vaya avanzando, él va a tener que medir muy bien el timing, que también se le da. Sí. Porque de otra manera va a estirar tanto la liga que en efecto este tipo de manifestaciones como la de Rolix se van a empezar a reproducir. Que en circunstancias normales… Bueno, ya, cabrón, ya bájale tantito. Te aseguro que Rolix, si él fuera un tipo prudente y todo, en el ánimo nacional que trae… ¿Quién Rolix? Sí, que él fuera un tipo, o sea… ¿Rolix o José Juan? No, que si José Juan fuera un tipo prudente en su comportamiento y todo, seguramente Rolix diría, en esta etapa de que la inercia propositiva que trae buena parte de los mexicanos, pues dirías, órale, lo quiero ver, ¿no? O sea, quiero que nos demuestre… Pero todavía no llegan y ya se empezaron a desgastar. O sea, ya la gente ya está… Oye, me parece que ha hecho un papel de verdad triste, lamentable, condenable, como… Llámenle, como quieran. El de Fernández Noroña. No, 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 es patético el viejo este. O sea… Es patético. La que hizo cuando se queja del chofer, del chofer del Metrobús. Ah, sí. Y lo exhiben de una manera… o sea, lo ponen en ridículo porque al final estaba… o sea, su enojo personal era que no lo habían parado en donde él quería. En donde él se linchaban los huevos. Entonces, como tengo un chorro de seguidores y soy diputado federal, enciendo mi teléfono y me pongo a denunciarte en vivo porque este señor y es un grosero. Y el otro pobre señor, si tienen oportunidad, búsquenlo porque ahí está en YouTube y en Facebook está este video. Pero el chofer, nomás lo va escuchando, de veras más decente no se puede, ir soportando a este pinche viejo loco, ¿sí? Y el señor, en su trabajo, el chofer del Metrobús, como diciendo, ¿cómo le explico a este loco que no entiende de razones? Que no hay una parada aquí. O sea, sí, que donde él se quería bajar no hay parada. Pues tanto jode que se me hace que ellos tienen algún sistema para pedir auxilio. Que en su siguiente parada, algo así, y se sube una mujer policía. Y entonces, señorita, ves que fíjese que yo vengo de tal lado y yo acá y allá, y es que este señor es un grosero y no me quiso bajar y por sus pistolas y aquí y allá. Y le dice, mire, permítame explicarle. Seguramente usted, la ruta en la que usted viene es la ruta tal, que sale de tal lado. Esa ruta no tiene parada en ese lugar en donde usted se quería parar. Lo van a usted a bajar en la siguiente parada, en la que sí hay un, o sea, en donde sí le corresponde a este, no es que el señor no lo haya querido bajar. Ah, pues eso me hubieran explicado, porque ya después de haber hecho el ridículo. Pero ya había ese oloso. Ya que lo había transmitido en todas sus redes. Pincheloquito. Lo grabó un empresario a este señor en la sala VIP de un aeropuerto. Y luego este, pues se enoja, monta en cólera, saca su teléfono y le aplica la misma. Dime tú, ¿por qué tú sí puedes pagar estar en la sala VIP? Pues señor, soy un ciudadano común y corriente, porque yo no tengo que explicar de dónde viene mi dinero, pero usted sí, porque usted sí es diputado. Yo no. Esa es una clarísima diferencia, ¿sí? Mi dinero es mi dinero, que yo lo gano como yo pueda, porque es producto de mi trabajo y usted no, usted sí vive del presupuesto del erario de los mexicanos. Ahora, como está loquito el señor este, te voy a decir algo. Si hubiese sido tantito inteligente, en lugar de no quererle contestar y ponerte grosero a la persona que lo está grabando, le dices, mira, si tú venías de la misma sala VIP, sabrás que con tu simple tarjeta de crédito te dan acceso a estas salas y no tiene costo. Y que parte del servicio que te dan dentro de la sala es gratuito. Sí, pero se lo podría, dice, como cualquiera que ha utilizado una. Y quienes no, se los comento. Si tú tienes un determinado tipo de tarjeta de crédito, puedes pasar sin necesidad de gastar dinero. No te cobran por entrar. Pero él ni siquiera lo supo explicar por qué se cierra. Y ahora, la nueva fue por la reunión que se dio en Palacio Nacional. ¿La viste? La nueva, la de hoy. Sí, que no lo dejaron. Porque yo soy diputado y tengo derecho a entrar. A ver, no. Que seas diputado no quiere decir que te dé una licencia abierta para meterte a donde se te pegue tu regalada gana. O sea, el presidente va a tener reuniones privadas o si no privadas de trabajo con determinados funcionarios. Y no porque seas diputado federal te tienen que dejar pasar. Así es. Mira, dice Sharon Abán, dice, votar por Morena no implica avalar actitudes de prepotencia. Ellos no tienen derecho a actuar como patanes. Si es cierto, Sharon, en efecto, yo coincido completamente con ti. Sí, o sea, una cosa, y te aseguro que muchos de quienes votaron por Morena no avalan las actitudes de José Juan y Viestro aquí en Puebla como no avalan las de Noronha. ¿Sí? O sea. Oigan, a ver, nada más déjame abrir un paréntesis. Que solicitó licencia por 30 días. ¿Sí, ya lo traías? Sí, era lo que quería platicarte desde hace un instante. Este, pero nos micamos y ya no te lo... Solicitó licencia por 30 días Víctor Carrancá, el fiscal, por fin, pero aquí el tema es que hay que conocer las circunstancias en las que solicita licencia, si es por 30 días, si nombran, si nombra el Congreso, si nombra él, o sea, si nombra el gobernador. Yo lo que tengo entendido es que modificaron la ley recientemente para que el gobernador pueda nombrar a un suplente. ¿Un interino? A un interino, pero yo no sé si sea por 30 días, en el afán de que en los 30 días renunciar de manera definitiva y se quede el interino, o si en ese caso ya el Congreso tendría que nombrar al siguiente. Pues esa ya es una definición jurídica que tendrá que darse en las próximas dos semanas. No, y además tendrán que nombrar próximamente ya al suplente. Por una razón elemental, los diputados nuevos toman, rinden protesta en 14 días, bueno, 13 días, una cosa así, ya corresponderá a un acuerdo político jurídico entre el gobernador y los nuevos diputados. Pero por hoy, por lo pronto, el fiscal Carrancá ya no está en su despacho, ya no está en su oficina. Y hay que decir de manera adicional, desde la semana pasada yo tenía información de que estaban preparando la entrega-recepción, el viernes de la semana pasada. Incluso antes de que él saliera en una entrevista con Rodolfo Ruiz a decir que no se va. Fue al día siguiente. Sí, pero porque ya estaba todo decidido. Así es. Sí, o sea, él fue sabiendo que sí se iba a ir, otra de sus muchas mentiras, como siempre. Y yo sí les puedo asegurar una cosa, su licencia, la forma legal en la que encontraron esta fórmula, me parece que no tiene B de vuelta. Yo coincido completamente contigo. Yo creo que quien llegue se va a quedar, salvo que jurídicamente no pueda quedarse y se tenga que nombrar a través de una terna. No conozco los alcances de la reforma que se hizo a la ley, desconozco cómo venga este nombramiento, pero lo que sí es un hecho es que solicitó licencia desde la tarde de hoy y Víctor Carranca ya no es el fiscal general del Estado. Y no sé quién vaya a ser su suplente. Me parece que por situaciones naturales, ojalá que no vayan a dejar a alguien de su equipo cercano. O sea, mira, que no vayan a dejar a un Fernando Rosales, a una María Eugenia Calderón. Exactamente. O sea, que son de sus incondicionales, pues porque es pan con lo mismo, ¿no? O sea, ojalá que sea gente… Porque podría darse además que nombrando a estos dos personajes sea el propio Carranca quien siga mandando dentro de la fiscalía. Claro, lo que tienes que hacer es una limpia. Y de por sí ya la desprestigió, la desprestigió por completo. Y sucedió desde que era procurador general de justicia. El desprestigio lo arrastró de lo que ya traía, los negativos que traía como procurador general de justicia, cuando transforman a la fiscalía general, que la idea era buena, pero terminaron por cometer el mismo error, el abuso y el exceso que tanto le endilgaron a Peña Nieto. Exactamente, claro, claro. Es exactamente lo mismo. Oye, Gustavo Arteaga dice, qué bueno lo de Carranca, eso sí hay que celebrarlo. Sí, Gustavo, nada más que hay que esperar a ver quién llega. A mí me preocuparía que llegara alguien de su equipo, ¿eh? Pero por lo demás, sí, el que no esté, ya el hecho de que tenga que tragarse su bilis y que tenga que presentar una solicitud de licencia por su ineptitud, porque aunque él pueda poner motivos de salud, motivos personales, lo que sea, se está yendo porque es insostenible su presencia en Puebla. Entonces, qué bueno que tomen ya esa decisión, que no es, aunque él firme una carta solicitando licencia, no es una decisión que a él le guste. Él quisiera quedarse como lo trató. Oye, pues hasta 2022. Yo creo que incluso el haber accedido a una entrevista con Rodolfo Ruiz, que es un periodista serio que sabía que le iba a hacer preguntas duras, en fin, el haber salido y negar que se iba, me parece que fue como un intento de albazo para ver si de esa manera lograba quedarse. Así es. Ya de eso de que das patadas de la verdad. Exactamente. Pero era insostenible la presencia de Víctor Carrancá al frente de la Fiscalía General del Estado. Y ahora vamos a esperar. Lo que sí es que el tema jurídico es muy complejo, ¿sí? Entonces, yo hasta no conocer la forma en la que se va a dar, porque hasta antes de esa reforma, que yo no la conozco, me la comentaron, yo no la he leído, pero antes de esa reforma, el procedimiento era que si ante la ausencia del fiscal se tenía que mandar una terna, primero se mandaban 10 nombres, ¿sí? Que mandaban, que propuestos por los diputados. ¿10 nombres? De esos 10 nombres, el gobernador escogía una terna, y de esos tres, el Congreso ya volvió a votar para que quedara uno de esos tres. Ese era el procedimiento, pero me dicen que ya no es así, que puede nombrarse a un suplente que llegue por los días que se quede por el término para el que fue electo el original. ¿Es hasta 2022? Ahora, me imagino, habrá impugnaciones, bueno, esto ya saben, ¿no? Pero ojalá que jurídicamente obliguen, de entrada, a que este señor ya no regrese. Segundo, que se haga una limpia, eso ya no lo jurídico, sino la parte moral de la propia institución, hay que hacer una limpia. Gente como Rosales, gente como Calderón, gente como, bueno, algunos ya se han ido en el camino. Así es. Pero hay muchos, muchos que están de verdad, pues, generando que la Procuraduría sea una de las tres peores, si no es que la peor de todo el país. Ahí están los indicadores. Oye, nada más voy a comentar algo. La pregunta es si ya una vez que salió de la Fiscalía va, en efecto, a proceder legalmente contra los medios que hicimos cuestionamientos a su desempeño, porque había una valoración en el equipo cercano para establecer demandas de carácter, demandas de honor, en contra de los medios que cuestionamos el trabajo de Víctor Carranca. No encuentro descabellado que vaya ahora sí a proceder, como ya habían valorado. Que le llegue. O sea, al final. Aquí lo esperamos. Sí, aquí lo esperamos. Porque, o sea, que nos explique cómo fue que él creó una teoría en donde al niño José Luis lo había matado un coetón de la propia población, cuando después hubo claras muestras. Y además de que fue a utilizar hasta las cabezas de marranos para tratar de comparar las explosiones de un coetón con el impacto del proyectil que recibió el niño. Esa es la calidad moral. Esa es la calidad moral que él tiene. O sea, digo, yo si hago un recuento. Fábrico culpable, en fin. No, si hago un recuento de lo que ha publicado Intolerancia o en lo personal. Yo creo que este es el momento, Núñez. No, pero es que. Te estoy sugiriendo líneas editoriales porque este es el momento. El problema es que necesitaría yo una sección amarilla. O una enciclopedia completa para tratar de que cupieran ahí todas las cosas que hemos detallado, documentado, denunciado. Lo que escucharon, dice, coincide con lo que tú estás diciendo. Va a haber un encargado despacho. El gobernador ya hizo una iniciativa y va a designar al sucesor. Sí. Entonces, por ahí va. Por ahí va. Un término que va a terminar el periodo. Ah, bueno. Entonces, más o menos en el sentido de como yo tengo esa información. Yo, insisto, no he visto la reforma. Me la comentaron. O sea, ya dar detalles al respecto sería imprudente a mi parte porque no la leí. Pero lo que a mí me platicaron es eso. Entonces, coincide con lo que nos está diciendo Sharon. Dice Nicolás Cortés, pues para acabar con toda esta corrupción e ineptitud de Carranca, todavía tengo la esperanza de que se anule la elección. No, pero no tiene que ver una cosa con la otra, Nicolás. Sí, son cosas distintas. Aunque, por supuesto, quienes están de lado o consideran que se robaron la elección. Así es. Sí, pues también están en todo su derecho de exigir que se haga justicia, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. O sea, yo te voy a decir una cosa. A mí sí me queda claro que hubo anomalías. Lo que yo no tengo claro es qué tan trascendentes puedan ser esas anomalías para, y hablo desde el punto de vista legal, como para que los magistrados las consideren suficientemente fundadas, fundadas, sólidas y de tal envergadura que impliquen la anulación de la elección. Eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que hubo muchísimas anomalías el domingo por la tarde, que muchas de ellas las relatamos. Oye, Aurelio Duarte, don Fernando y don Enrique, cuenten con su servidor en su defensa contra la demanda por la ineptitud del señor Carranca. Hombre, muchas gracias, Aurelio Duarte. Muchas gracias. Y bueno, pues la verdad es que ante esto, digo, yo no creo que se atreviera porque implicaría volverlo a exhibir de tantas cosas que hizo. Sí, pero bueno, luego se les meten cosas en la cabeza y se sienten puros cuando saben todo. Como si fue capaz de hacer todas las chingaderas que hizo. No, no, no. O sea, es que mira, mira, te voy a decir una cosa. El niño, eso lo podemos traducir a cómo se comporta un niño. Un niño educado, cuando le gana, cuando le gana y ya está. La incontinencia, cuando se orina en el pañal. Cuando ya se cagó. Ah, peor aún. O sea, cuando ya trae caca en el pañal, el niño lo ve en su comportamiento y no quiere ni moverse, se siente mal, en fin, porque trae caca en el pañal. Sí, ya sabe que hizo algo indebido. Pero el niño maleducado, el niño grosero, le vale madre, ¿sí? Y entonces andas y hasta andas salpicando a todo mundo. Es que así es, ¿sí? O sea, entonces, con todo y que sabe todas las cosas que hizo, sabe toda la suciedad que lo viene acompañando, es capaz todavía de querer demandar periodistas. O sea, porque son una... O sea, porque al final, como tú lo dices, cuando no tienes calidad moral, ¿sí? Tienes que comprarla, tienes que buscarla. ¿Y cómo la vas a encontrar? Quizá, a lo mejor promoviendo juicios en contra de un periodista, en contra de... Pero ahora, que vaya y pregunte a toda la sociedad qué es lo que piensan de él, ¿sí? Porque al final, el que un periodista lo diga o no lo diga es una cosa. El tema es que aquí ya es un sentir social, generalizado. Sí, pues lo estamos viendo en los comentarios que está viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que están comentando. Tiene que haber renuncias de todos los manos y direcciones, porque si no, no va a haber cambio de fondo, dice José Miguel Jiménez Castillo. Jorge Eduardo Gutiérrez dice, una pregunta. ¿Podrían decir qué funciones tendrá el delegado federal de López Obrador? Bueno, en el caso de Puebla, que será Rodrigo Abdala, lo que entendemos es que va a ser como un gran coordinador de los delegados, ¿sí? Que aunque ellos dijeron que desaparecen todas las figuras de los delegados y que ya solo habrá uno, pues les cambiarán de nombre. Pero alguien tiene que coordinar todo lo que hacen las demás, hoy delegaciones. Si no me acuerdo, debe haber por lo menos 40 delegados en cada estado. Han funcionado. Es un trabajo impresionante, ¿verdad? Es abrumador. Imposible que lo haga una sola persona. Imposible. O sea, tienes que tener coordinadores de los programas, coordinadores de todas las acciones que hace el gobierno federal. Así es. Si no te vuelves inoperante, o sea, paralizas una administración que por lo que nosotros vemos, sobre todo un gobierno como el que ha anunciado López Obrador, pues que requerirá de quién aterrice todos los programas sociales que ha anunciado. Es correcto. Si no, ¿quién le baja la lana a los viejitos? ¿Quién le baja la lana a los ninis? A los estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, necesitas quien lo opere y no lo puedes hacer de una manera como lo anunciaron, con una sola cabeza y que ya no haya delegados. No es imposible. Los delegados. No haya una persona que humanamente pueda con tanto trabajo. Cambiarán de nombre. Es sencillo. Algunas se van a fusionar, como dijeron. Liconsa con Liconsa, ¿no? Esas dos direcciones nacionales. En el encuentro natural. No, puede ser, ¿no? Una ofrece leche y la otra productos, ¿no? De consumo. De consumo. Bueno, pues lo juntas y ya aprovechas las de Liconsa, también ahora entregarán despensas y viceversa, ¿no? Y se hará una sola licitación para comprar todas las cosas. Está bien. Sí, o sea, al final es su idea y yo creo que esa es buena y respetable. Pero se juntan. Pero ni modo que no tengas un coordinador de leche y un coordinador de despensas cuando estamos hablando de que no es el lechero de la colonia. Son cientos de miles de litros que se entregan en un estado tan solo. Es correcto. Entonces, es que cambia. Oye, vamos a platicar con Gerardo. Pues no. Ya son las nueve de la noche. Gerardo ni está aquí. Bueno, si no, ¿sabes una cosa? De todos modos vamos a regresar esta misma semana. El jueves vamos a transmitir seguramente desde acá. Entonces, ese día platicamos para que ya nos diga. Pero les comentamos. Estamos transmitiendo desde el Instituto Mexicano de Periodismo. Estamos transmitiendo porque esta universidad, escuela, este instituto, arrancó el día de hoy con la primera licenciatura que se ofrece en Puebla de periodismo, especializada en periodismo. Hoy fue su primer día de clases. Y si el jueves... ¿Tú el jueves haces programa acá? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué te parece si ese día hasta incluso no solo platicas con Gerardo, sino si tienes espacio en tu tiempo? Con algunos de los alumnos. De los alumnos que nos platiquen cómo les fue en su primera experiencia. Órale, va. Ya está hecho el compromiso para el jueves. Rápidamente, trasciende que habrían matado al presidente municipal electo de Nopalucan, Félix Aguilar Cabello. Era del Partido Verde Ecologista. Vale. ¿Trasciende, se confirma o no? No, no, es un trascendido que no se ha confirmado. A ver, repítenos el dato, por favor. Habrían matado al presidente municipal electo de Nopalucan, Félix Aguilar Cabello, que llegó al cargo bajo las siglas del Verde Ecologista. Pues imagina que sería... Recordarás que el caso de Juan y Maldonado, allá en Huochinango, eran del Verde. Sí, claro. O sea, las dos... Así es. Bueno, una candidata y la otra regidora, pero eran del Verde. Y las asesinaron en campaña. Y de confirmarse esto en Nopalucan, bueno, pues estaríamos hablando de un presidente municipal electo, asesinado y del Partido Verde. Así que, bueno, pues vamos a confirmarlo. Esperemos que no sea real, pero les podemos decir que la fuente que nos lo está dando, ya leí quien te escribió. Ya viste. Entonces, bueno, quiere decir que sí tiene... Debe tener mucho de fondo. Hay probabilidades de que sí. De que sí sea cierto y la confirmaremos. Esto es dependiente de las redes sociales de intolerancia, porque en breve les estaremos o rectificando o confirmando la versión del asesinato del presidente municipal electo de Nopalucan. Y dice Aurelio Duarte, con Carrancal frente Moreno Valle controlaría la fiscalía estatal por siete años más. Pues cuando menos por cuatro, que es para lo que fue electo, sí, Aurelio. Josafat Cadenz, si de verdad ganaron, deberían aceptar, repetir las elecciones para demostrar que estamos mal los que decimos... Que hubo fraude. Que hubo fraude. Sí, también tiene lógica. Nada más que te voy a decir algo. Creo que no será nada fácil, Josafat, si se repite la elección. Esa es una apreciación personal. Sin López Obrador en la boleta, me parece que no va a ser sencillo para un... Suponiendo que repitieran a Luis Miguel Barbosa. O sea, no fue un buen candidato. No quiere decir que no sea un hombre con mucha experiencia política, no sea un hombre con una gran capacidad cabildeadora. Fue un legislador reconocido, respetado. Pero como candidato no fue un buen candidato. Yo creo que Morena tendría que hacer una valoración seria para saber si va con el mismo candidato o con otra persona que tenga un mejor desempeño. Es que el hecho de que haya sido un legislador respetado, eficaz, eficiente, no lo hizo un buen producto electoral. Bueno, es que hay muy buenos políticos que son muy malos candidatos. Cierto. O sea, a ver, José Antonio Meade, nos guste o no, ha sido un muy buen funcionario. Mal candidato. Pésimo candidato. A ver, en el pasado, Carlos Castillo Pérez, aquí era un extraordinario político. Claro. Un tribuno chingón. Lo hacen candidato a la jefa de actura de gobierno de la ciudad. Y vale, se lo cargó el pañazo. Malísimo para ser candidato. Ahí están los ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Y de esos hay muchos. En lo local, en lo nacional, hay muchos. Bueno, pero bueno, a lo mejor Morena decide ir nuevamente con Luis Miguel Barbosa y decirles, vamos a demostrar que sí la habíamos ganado. Ojo, no muchos de los votos que obtuvo Luis Miguel Barbosa, los contados y a lo mejor los que le virlaron, no son lo suficientemente fuertes como para pensar que puedes ganar una segunda vuelta, una segunda elección, porque ya no estará Andrés Manuel. Hablábamos de que si José Juan ganó, ¿por qué? Pues ganó porque ahí estaba López Obrador. Y aunque ya sea presidente y cuentes con la estructura federal, no es lo mismo. Pero finalmente no estará en la boleta. No es lo mismo. O sea, por más que quieras, al que la gente idolatraba o idolatra y a quien lo... Y sigue y demás. O sea, es López Obrador. Si tú no lo ves en la boleta, yo no veo esa dinámica. Ahora, por el otro lado también, la gente de Moreno Valle tendrá que valorar qué tanto desgaste ya trae el apellido Moreno Valle, la familia, la pareja, qué tanto desgaste traen para volver a jugar. Yo creo que lo haría porque... Es tan cierto el futuro político de este Estado que depende de muchísimas variables. Y porque no tiene muchas cartas más. Claro. Entonces, pues al final yo creo que repetiría, pero ¿qué pasa? Y yo he platicado con gente de ese grupo político que me dicen, si nos ponen a una armenta o si rescataran el tema que Dios, no se va a dar el caso de Enrique Cárdenas, pero dice, si nos pusieran una armenta, nos ponen una madriza. Así es. ¿Sí? Es correcto. O sea, ellos lo saben, ellos están conscientes que si entran en la reflexión morena, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de gallo. Que vaya el senador. Sí, que vaya el senador, que solicite licencia y lo ponemos de candidato. No, pues les va a ganar. Les pone una madriza. Pues sí. Así es. Y la otra sería, ahora, lo que yo no sé si al haber protestado el cargo por los tiempos de separación previo a una elección o al ser una extraordinaria se rompan esos candados. No tengo. Habría que hablar con un jurista. Pero digo, todo esto es una hipótesis hasta no saber si se repite o no la elección. Y para eso todavía falta más allá del 15 de septiembre. Son como dos meses. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Oye, pero por... ¡Suscríbete al canal!